Los fanáticos de los gigantes del Cibao, derrotados anoche por los leones del escogido, salieron a las calles a saludar los parciales rojos en una clara demostración civilista, rompiendo los pronósticos de cronistas capitalinos usualmente encargados de desmeritar y desprestigiar a esta población con las más inverosímiles imputaciones. Los seguidores del equipo subcampeón del torneo Otoño Invernal agitaban sus manos y banderas en un reconocimiento tácito a la victoria escogidista. Una larga serie final que cubrió los nueve partidos se convirtió en noches de celebraciones y anoche no fue la excepción sin que se reportaran incidentes. NTN, Pedro Fernández